Luego de una semana, un día de haber desaparecido Magdaleno Jiménez, un integrante de personal forestal establecido en Tepehuanes, la tarde de este miércoles Protección Civil reportó que el hombre de 27 años de edad se encontró con vida en la zona norte de dicho municipio. En la ciudad de Santiago Papasquiaro fue atendido ya Magdaleno. Las noticias de una brigada que se encontraba por parte del grupo que formamos de atención y búsqueda para encontrar a Magdaleno lo ubica ahí en Tepehuanes, en la zona sierra. Esto lo ha dado de inmediato por Protección Civil Municipal de Tepehuanes hasta el Hospital General de Santiago Papasquiaro. Afortunadamente Magdaleno sigue vivo, presenta cuadro de deshidratación, algo de desnutrición. Magdaleno no podía llegar al campamento debido a que se encontraba desorientado y es que conforme transcurrían los días, él caminaba en forma de espiral, pero lejos de llegar a su destino se alejaba de él y aunque el hombre llegó a escuchar el sonido del helicóptero y los gritos de quien lo buscaban, el eco de la sierra le impidió saber de dónde provenían y por consecuencia saber a dónde dirigirse. Trata de acercarse con nosotros, pero es el mismo rebote del sonido, algunas brechas por donde quería llegar con nosotros, pues lo vuelven a desorientar, pierde su punto de referencia inicial y pues por eso duró tantos días extraviado. Afortunadamente, bueno, él estaba dando recorridos en espiral, él sentía que se acercaba, pero en realidad se estaba alejando. El hombre extraviado logró sobrevivir debido a que encontró fuentes con agua, además de alimentarse de algunas raíces. Sin embargo, su temor siempre fue al caer la noche, temía que algún animal salvaje lo atacara. Nosotros encontrábamos pistas que él caminaba, que él por ahí en la noche tuvo contacto con algunos ríos, desafortunadamente el domingo tuvimos lluvia muy fuerte que desorienta por ahí el rastro de los caninos, pero sí las pistas que nos daban es que Magdaleno seguía vivo, nosotros mantuvimos esa esperanza de encontrarlo con vida, pues él se aferró también a seguir sobreviviendo. Recordar que Magdaleno se extravió el pasado martes 3 de mayo, cuando la camioneta en la que viajaba en compañía de otras dos personas sufrió una avería y mientras sus compañeros decidieron ir a buscar ayuda al pueblo más cercano, él optó por regresar al campamento por otra brecha, pero desafortunadamente se desorientó y se perdió. Actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un hospital de Santiago Papasquiaro. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.